La presencia del poderoso, del robusto, Gangay el Mongol. Y en este rincón, la presencia del Ejecutivo. Que mil veces pide un avión muy elegante, cuida la línea, firma los cheques, ordenes da. Le falta tiempo para su vida, Ejecutivo moderno, quitar. Árbitro del señor, William Booth. Ya en los platos, Pepe Cagliano. Gracias Jorge Boccacchi. El Ejecutivo, su bella secretaria aquí, en las grandes semifinales del campeonato del mundo de lucha. Ha de enfrentar a Gangay el Mongol. Milar Vigrotela con tienda, William Booth. La bella secretaria, tomando los apuntes necesarios, los datos correspondientes, sus llamadas telefónicas que recibe el Ejecutivo constantemente. ¿Qué pasa ahí? Bueno, como está crítica, el Ejecutivo no lucha con el sombrero. Observa ahora. Ahora, él tiene los segundos contados prácticamente. Sigue la secretaria tomando los datos. Cae ahora en esa toma el Ejecutivo. Va en toma de fuerza, empleando al máximo sus tomas de experimentado karateka. Y el señor William Booth, como si nada. Girando ahora el Ejecutivo. Tomando ahí unas pastillas. Está dando unas indicaciones a la secretaria. El centro del ritmo. Toma de giro. Ahí está. La beta secretaria, el hombre de la barra de hielo. Otro nuevo llamado telefónico. ¿Quién será esta vez? Y así sucesivamente. No dan tregua a el Ejecutivo. Se acomoda la vestimenta. Sigan los llamados telefónicos. Y ahí va. El Ejecutivo a hacerse cargo él del... Las indicaciones, claro, todo urgente, todo urgente. No hay tiempo que perder, ¿eh? Pese a todo el Ejecutivo, se ha dado el gran gusto de participar aquí en Titanes en el Ringo. Para demostrar toda su categoría. Kangai, el mongol, con piquete de ojos sobre el Ejecutivo. Señor William Booth, vamos William Booth. A no permitir este tipo de atropello al reglamento. Es salvar en vano, sabemos. Firma ahí una nota el Ejecutivo. Y aprovecha con fuertes patadas a bata llevarlo sobre la soga. Sobre la misma lo tiene ahora. Está castigando duramente Kangai a el Ejecutivo. Y ahora el que pasa a dominar es el Ejecutivo. Pero es tan grande su hombría de bien que no quiere aprovechar esa ventaja. Que no hubiera desaprovechado su rival. Girando, centro del ring. Distancia correspondiente. Toma de giro. Toma de cabeza. Ahí está. Cae con todo. Lo vuelve a tomar, lo quiere desconsertar. El Ejecutivo dominando. Primera, segunda, tercera soga. El clásico salto del Ángel. Va el rápido conteo del árbitro. Y ganador el Ejecutivo. Ganador el Ejecutivo. En un final realmente fulminante el Ejecutivo. Vencedor sobre Kangai el Mongol. Ahí está. Se acomoda su vestimenta. Muy él clásidamente. La secretaria también muy feliz ante el triunfo del Ejecutivo. Y ahí está. El fallo oficial. William Bue, el árbitro. Declara ganador al Ejecutivo. Ahora sí. Dice que está en orden. Claro, está apurado. Y alegremente se retira ante el aplauso del público el Ejecutivo. La rechifla para William Bue y Kangai el Mongol. Y ya Jorge Boccacchi.